Mariano Rajoy entiende que, en política al menos, cada uno es libre de pensar y proponer lo que le parezca conveniente, pero defiende que lo que procede ahora en España, después de la crisis institucional y social vivida con el desafío independentista en Cataluña, es recuperar la normalidad democrática y para ello descartó actuaciones como las propuestas por ponemos de recurrir la aplicación del artículo 155 ante el Tribunal Constitucional o incluso las ideas como las lanzadas por el candidato del PSC, Miquel Iceta, de promover una especie de hacienda catalana. Rajoy no cree que lo que toque ahora sea participar en estas elecciones del 21-D para una subasta de ideas. La iniciativa de ponemos de intentar revocar el 155 la ve como una absurdo sin sentido y mantiene que la puesta en marcha de ese artículo es lo menos que podíamos hacer para defenderse de un ataque al Estado de derecho. El presidente en el gobierno volvió a defender este jueves desde a Irán, en costa de Marfil, la oportunidad de haber recurrido hace algo más de un mes al artículo 155 porque está en la Constitución, aprobada por los españoles y es absolutamente democrático. Rajoy recordó, además, que artículos con redactados muy similares al 155 español están también en constituciones o cartas fundamentales de otros países europeos y argumentó que su puesta en marcha solo se justifica ante situaciones excepcionales. El jefe del Ejecutivo se preguntó retóricamente qué le gustaría o qué querían partidos como ponemos y otros que cuestionan el 155 que hubiera hecho ante el cúmulo de circunstancias que se sucedieron en relación a Cataluña en los últimos meses y qué detalló tras las sesiones del Parlamento que aprobaron la anulación de la Constitución y el Estatuto, que marginaron a la oposición y que llegaron a declarar la independencia unilateral. ¿Qué quieren que no hagamos nada? Se interrogó Rajoy. Fue cuando señaló que tamaño absurdo no tiene sentido y cuando refrendó que la actuación finalmente emprendida fue la mínima que podíamos hacer y la englobó en la necesidad de que el Estado de Derecho se defienda cuando alguien le ataca, porque consideró esa una de las esencias del Estado de Derecho que se pueda defender. Al presidente del PP se le preguntó también por la última propuesta planteada por el candidato del PSC, Miquel Iceta, en esta campaña electoral de crear una especie de hacienda catalana que gestione todos los impuestos y que se compongan de manera paritaria por el gobierno central y el autonómico. A Rajoy le gusta y le cae bien Iceta, del que resaltó que ha apoyado el 155 y ha planteado una difícil batalla política en Cataluña con Ciudadanos y el PP, pero no le parece nada bien su idea. Se limitó a decir que no coincide con su planteamiento. Pero la iniciativa de Iceta le sirvió a Rajoy para abogar porque en esta crucial campaña electoral catalana se imaginen pocas o ninguna ocurrencia. Cree que no es el momento para eso. El líder del PP volvió a insistir en que ya está en marcha, aunque muy parado, un proceso para renovar el actual modelo de financiación de las autonomías y reafirmó su posición de que el nuevo debe ser pactado y acordado entre todas las comunidades y con los procedimientos ya en marcha y habituales. Rajoy rememoró que así se ha hecho durante los últimos 40 años y que así debe ser. No se trata de resolver los problemas puntuales de cada uno porque se entraría en prácticas contradictorias de imposible ejecución. Fue ahí cuando Rajoy recalcó que para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica hace falta, política y matemáticamente, el apoyo en el PSOE, aunque le gustaría también el de Ciudadanos, para superar los 137 diputados actuales del PP y alcanzar la mayoría de los 176. Lo que no se quiso poner fue límites de plazos ni perfilar un posible calendario sobre su aprobación. Gracias por ver el video.